Cuando te vi venir Cerré la puerta pero abrí Analízame Asesíname No es culpa de los dos No es culpa ni siquiera Asesíname Asesíname Deje tu imagen en el cajón Deje tu alma en el verotón No quiero más Que me des cuanta bolsa de amor Es solo rocanrol Pero es del bueno, es del mejor Asesíname Asesíname Yo me quiero morir No quiero más 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 No quiero más